Cine, televisión, radio, fotografía, diseño gráfico, animación. Todo este mundo de la producción audiovisual lo encontrarás aquí en ITLA. Ven esta casa de estudios que impulsará el emprendimiento y la innovación. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En esta carrera adquirirás competencias que te harán hábil para poderte desempeñar en el mercado tanto a nivel local como a nivel internacional en las áreas de las artes gráficas y audiovisuales. Esto abarca todo un mundo de cine, televisión, radio, agencias digitales, trabajando con ilustración digital, fotografía, animación 2D, 3D y todo lo que abarca la producción audiovisual, diseño gráfico, diseño editorial. El campo ocupacional de esta carrera es bastante amplio. Abarca desde la preproducción, producción y postproducción audiovisual. Desde agencias publicitarias, agencias digitales, plantas televisoras, emisoras de radio, industria cinematográfica y todo lo que tiene que ver con editoras. Así que cualquier empresa que tenga un departamento de comunicaciones y de mercadeo puede también tener un departamento in-house que requiera del talento del perfil multimedia. Es bastante amplio, es bastante diverso y es súper creativo. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. ¡Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades!